Deudas médicas pueden arruinar tu vida. NBC Universal Owned Television Stations. Grupo al que pertenecen NBC Bay Area y Telemundo 48 están contigo para ayudarte. Donando dinero para borrar 1.5 millones de dólares en deudas médicas, aquí en el área de la Bahía. Tú también puedes ayudar. Por cada dólar que dones, se borrarán 100 dólares en deudas médicas. Para donar, visita nuestras páginas en Internet. Juntos podemos curar la epidemia de las deudas médicas. ¡Gracias!